Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de Escuro Fuerzo, aquí estamos con un capítulo más de Jade & Pierre, y bueno, deciros que, primero de todo, gracias por la acogida de la serie, en el capítulo creo que 14 likes, muchas gracias por ello, muchísimas gracias, teniendo en cuenta que tanto el primero como el segundo prácticamente están grabados al mismo tiempo, y bueno, el primero, según me ha dicho María Fátima, una suscriptora, que tiene momentos que el vídeo se para y se escuchará audio solo, puede que sea dos cosas, que el grabador lo haya grabado mal, o que se haya subido mal, o bueno, una tercera cosa es que Youtube haga lo que le dé la gana y lo ponga como le dé la gana, en fin, el tanto primero como el segundo está grabado con el Action, este tercer capítulo lo estoy grabando con el Bandicap, que es otro grabador que uso, espero que no tenga estos mismos fallos, en fin, vamos pa'lante, estoy nervioso, no sé por qué, pero estoy nervioso, ay, en fin, a ver, esta servida puerta tiene un sello de arcilla, sobre su superficie hay un mensaje grabado, con la mano del maestro Lee, Spirits go mad, if denied passage to the underworld, they are strong, but you can fight them, you can't kill the dead, but in defeat, they are disrupted, and can't reform for a time, you are tied to the reason why spirits wander, many appeared after your people fell, and some are held in this cave, they are drawn to your amulet, it is a head waiting for you, be careful, it is desired by many seeking power beyond the mortal realm, I make no apology for these trials, my student, you will come to see how necessary they are, vale, me peta en la cara, el sello, muy bien, muy bien, bueno, yo espero que el bandicam no tenga tantos fallos como el action, y espero que, a ver, usando este grabador, vamos a ver los triuncillos del juego para la hora de combatir, espero que no los tenga, no lo sé, no lo sé, tened en cuenta que este juego es viejo, yo uso Windows 7, y muchos juegos antiguos con Windows 7 tiene fallos, tiene problemillas, tened en cuenta que este juego fue del 2005 originalmente, luego esta versión se dio en 2007, que es la edición especial, 11 años más o menos, ponle 12, vale, porque no sé en qué fecha concreta ha salido este juego, ni nada, ponle 11, 11 años tiene este juego, Windows 7 tiene problemas con este tipo de juegos, en fin, en fin, a ver, tengo ahí una vasija con un color especial, especial, ahí tengo otra vasija por aquí, hola, ñaca, sí, sigue teniendo esos pequeños tironcillos a la hora de combatir, a la hora de hacer movimientos chungos, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, en serio, no es que sea un juego que te pida muchos requisitos, este juego, pero, eh, a ver, no es que sea un juego que te pida mucho, pero, gráficos, ya veis, no sé, desactivé esto, por si acaso, veo que no, el burning link, voy a desactivarlo por si las moscas, voy a activar este, y vamos a ver, a lo mejor tengo que salir del juego, volver a entrar, vamos a ver, haciendo pruebas, está nada, y esto, vale, este pilar de piedra contiene una especie de objeto metálico, y voy a decir mágico, en su superficie cristalina, hay una inscripción, el amulet de dragón estaba con vosotros en Dirge, yo entiendo lo que hace, pero tú eres el que se trató de ser tratado en su uso, me siento desculpado que mis actividades te denunciaron esto, los gemas de esencia son usados por los healers y los guerreros y los guerreros, y son muy comunes para ser gastados en la ornamentación, pero con este amulet, puedes tapar su potencial, voy a coger el medallón, ay, ay, bueno, hemos cogido el medallón, el amuleto de dragón, esto es herencia y un foco para tu poder espiritual, según viajes por el imperio de jade irás encontrando gemas que mejorarán tus capacidades, colócalas en los huecos correspondientes del amuleto de dragón y podrás acceder a su poder, como no tengo otra, si tenemos esta, runas usadas, una de tres, vale, otroces es salir, tu gente era adepta en usar gemas de esencia, lo he mantenido de ti porque el poder es un becón, las fuerzas detrás de los muertos no van a tomar un interés en ti, incluso los espíritus sin espíritus pueden ser traídos a ti, justo como se fueron confinados aquí, en alcanzar tu poder real, te convierta un objetivo que muchos no podrán resistir, me río porque esos son los espíritus sin mente, son atraídos hacia ti, que son, eeeh, zombis, no, que los zombis no tienen mente, bomba 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 bomb ¡Niepama! ¡Acho! ¡Buah! Voy a curarme un poquito Vale, y he gastado mucho A ver, he visto una puerta Por ahí, vale Esto no se puede romper Barril Detrás, detrás ¡Pama! Hay que ser muy fuerte ¡Vaya vuelta, niña! ¡Pama! Vamos a ver Si... ¡Qué sensible que se... Esto, eh! Toco muy despacito y... ¡Se vuelve loco! Vale, niñerito ¡Eh! Eso le coge la vida A ver, bien a esto... Vale, por aquí es, entonces Bueno Vamos a ver Bueno, la escritura En el sello De arcilla Resulta extraña ¡Ilegible! En lugar de Estar simplemente mal Trazada, parece que cambie Cuando intento leerla Te das cuenta de que El amuleto encontrado En esta habitación Ha empezado a vibrar Denuemente Sostén el amuleto Encontrado En la habitación Intenta... Lo primero ¡Te enseño el amuleto! El amuleto brilla Con más fuerza Y de repente La descripción del sello De arcilla Se puede leer Sin dificultad Vale Bueno Ahora vamos a susto Cuando se revienta el sello ¡Que bien! Vamos Para la quina La de la cámara Tengo que acostumbrarme Al manto Con... De hecho de la cámara Porque me lío Me lío Me lío Guardando No cierres el... Vale Un auto guardado Lo que me he dado cuenta Es que cuando son estos autos guardados El juego tiene Bajones fotogramas Curioso también Bueno El sello de arcilla Como los anteriores Una vez que veo esto No, 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 no No todos los espíritus Se acuerdan a la rage Una fuerte voluntad Puede descender la muerte Estos seres Pueden tener poderes Tras cualquier enemigo Una inteligencia Para ser guiado Y confuso Todo sufrirá Si los muertos De esta manera De pronto Deberías dejar dos ríos Seguid la fuente de este problema Incluso si Lleguen al corazón del Empire Tengo viejos amigos Que te guiúen Pero también Tengo viejos enemigos La cava está segura Medita en lo que ves aquí Cuando te vayas Todo será cambiado El maestro nos está diciendo Que tenemos que dejar la academia Y tenemos una misión muy importante Abaciguar a los espíritus Esto no me gusta, ¿sabes? Hola Hola señor Es del olor de los vivos Hola 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 Si Hola ¿No hubiera Cargando La tierra Debe Vale Se queda ahí parado Tengo que darle para continuar Ehh...tú dirigías este sitio...fuiste maestro de la escuela... ...¡¡Atrás fantasma!!! ...me han advertido acerca de tus mentiras, engaños, y todo eso... ...háblame de tu tormento...debo comprenderlo... ...decirlo primero... Si no lo es, no la voy a decir. No se me quede. Uh, uh. Ok. No hay que irse a ti. No hay que irse a ti. No hay que irse a ti. Vale. ¿A dónde tienes que ir, eh? ¿Quién es tu pastor? Eh... quien oculta el camino quien lo cierra va a pesar de tus palabras está tan demente como el resto de los fantasmas debes morir feo voy a decir lo primero si bueno ten en cuenta que los chinos chinos y muchas religiones parte de asia está con el budismo renovados entre reencarnación y todo eso bueno si la reencarnación que lo sabe que sea del mundo si las almas no se renuevan se reencarnan no quiero pelear contigo me está aparejando El... El Yayo Yayo, déjame Yayo, Yayo Cúrame, déjame Cúrame, déjame Cúrame sin chi ¡Ajá! ¡Mete las palabras, eh! Me cuento con el detrás tuyo Toma, toma ¡Quito la espada! ¡Ya está, mamá! ¡Hay que sin mueren la espada! ¡Me he cargado Yayo! Tú también vas a caer Matada fuerte Matada fuerte Ahí, ahí Toma, ahí Dame chi ¡A ver, chi! Ay, madre mía, el Yayo ese Estaba muy cheto, eh Ay, qué nervioso que estoy Hala ¿Dónde estoy? I don't know Hola Hola Hello Mi poder se desplacen Mi poder se desplacen Dejado Y te eres demasiado Oso Fue muy morto Para realmente entender Pero pequeñas cosas pueden pasar de la visión de otros Tu maestro esperabas Que vas a crecer más fuerte mientras que le lleve los perros Suas razones son rostos Pero tienes que encontrar un camino en el fuego Tú eres el que puede escuchar El que puede act Eh... ¿Quién eres? Este es un enfoque. Te guiará. Pero cuando conoces ambos lados del velo de la muerte, la habilidad solo te salvará. Tengo un momento de poder, una ventana para dar conocimiento de una energía primaria. Tienes que elegir entre el hielo y el fuego, y te daré la habilidad para traerlas a tus manos. ¡Ostras, quiero fuego! ¡Ay! El fuego sí me llama la atención. El fuego es bueno. El fuego me recuerda a Pilemánticos. El hielo... Bueno, el hielo también está chulo. Si elijo uno, tendré prohibido aprenderle al otro. Debe preguntarle eso. Tengo energía suficiente solo para instalar conocimiento de uno, no de ambos. El conocimiento de los otros puede venir en tiempo, pero no hoy en día. Pues escojo... La llama piromántica. Emotiones se burnen dentro, pero puede ser cocajadas hacia atrás, también. Bueno... Haga esto para traer el fuego a tus manos. El tuyo es el poder para instalar... la llave morta. La llave terrible. La llave terrible. Por fin, el maestro... se guarda ese conocimiento. Es el tipo de estilo del que el maestro Lee... advirtió a Gao que no usara. No hay ninguna violencia en cualquier actividad marcial. Solo en los corazones de los que los abuelan. Si basas demasiado en la fuerza simple, entonces no puedes actuar sin él. No puedo hacer más. Tengo que despejar. Pagio a esos espíritus que se han convertido... Vieras saber su dolor cuando la vida te suena. Pagio al mundo si salahas vez, monstruosa espiritual. Porque eres el último. Hasta luego. Buena mujer. O sea, soy un monca de los espíritus. Ay... ¿Qué está pasando? No, no, no. Vale, estoy de la llama. Blah, 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 blah. Eso está ahí, aquí abajo, vale. Llama Terrible. Dame esto. Voy a curarme. Ñaaang. Usamos chip para curarme. Que sigue, sigue. En todo el portal, pero primero tengo que coger esto. ¡Quiero coger esto! No me deja. ¿Y esto? Vale. Un salido monje preguntó... Bueno, si queréis leerlo, lo podéis leer. Aquí hice la experiencia. Le tengo un cofrecete. Vale, una esquema de guerrero con Tara. ¿Cuerpo estructurado? ¿Qué es lo que hay? I don't know. Vale, aquí veo un cuerpo. ¡Monedicas! Vamos a girar la cámara. Si me voy a equivocarme de cámara. Muevo demasiado... no sé. No sé por qué. Estoy a dos kilómetros y... ¿Esto qué es? Has recibido la palma de hierro. El yunque. Has encontrado uno de los tres pergaminos de la palma de hierro. Este descubre un par de técnicas muy poderosas. Bueno, una de las tres doctrinas de meditación requeridas para asimilar el estilo de la palma de hierro. Bueno, soy un estilo de lucha. El aspirante debe poseer y estudiar cada uno de las tres partes. Me hace falta las tres partes para aprender esto. Vale, por aquí ya no se ve nada más. No, no me deja coger el chi este. Para estar rellena. ¿Me dejas coger esto, por favor? Entra en el portal. ¡Deja de coger esto! No me deja. Venga, va. Entra en el portal. Venga, llévame donde quieras. Será la salida, pero... Joder, chacho. Que no me deja, eh. ¡Hola, maestro! Salgo más lista y más inteligente que antes. Y tengo chiribitas. ¿Qué estás haciendo aquí? Debes estar meditando en el amuleto. Y lo que has aprendido por al menos otro día. ¿Una visión? ¡Ah, por supuesto lo has hecho! Una reacción natural a la gran cantidad de información que he puesto antes de ti. Puede tener algo que ver con tu amuleto. Digo que era la última monje de los espíritus. ¿Qué significa eso? No. 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 De tener a tu hermano Bueno si Ahí viene el pasado No hay señores de ella ¿Qué? ¿Qué es Wu? Es una misma skin Madre mía, ¿quién ha secuestrado? No, Master Li, no hay señores de ella ¿Qué estrella del alba ha desaparecido? ¿Dónde ha podido ir? Porque la ha secuestrado el tío ¿Seguro? Ten en cuenta que esto ya no lo acuerdo Bueno Puede que quieras probar la tierra alrededor de la margen Ahora mismo tengo algunas preguntas Sobre lo que he visto Deja que estrella del alba cuide de sí misma No, es decir, le preguntas C� Hay que esperar. El tiempo es crítico. Necesitamos el silver. Pregunté a Fendo y los otros para montar los gemas de Essence en preparación para este día. Espero que lo han hecho. Te aprendiste en la caja cómo solo gemas son consideradas como trincetas y usadas por healers y guerreros pero puedes encontrar su potencial. Sí, sí. Hazte asegurado de que tengas todo lo que necesitas cuando salgas para encontrar a Dawnstar. No clave tu mente con nada más. Cuando vuelves, tu curso será claro. Un artefacto de entrenamiento diseñado por un antiguo maestro de la escuela. El león tiene una esfera de cristal en la zarpa. Voy a examinar los símbolos del león. El altar en la estatua sirve para ofrecer a los alumnos un ejemplo real de la lección que aprenden en las aulas de forma astacta. Hace mucho que no se utilizan. El altar es más austero que la estatua y ha sido reemplazado muchas veces después de intentos fallidos o arrebatos deliberados de los alumnos. Pero también eso forma parte del ejercicio. Se hace mención a una gran recompensa en la senda más inquisitiva pero probablemente fuera un elemento adicional de la prueba que utilizará el maestro que la creó. No recuerdas que el maestro Eli te haya hablado mucho de esta estatua. Cada maestro tiene sus propios métodos de enseñanza. Vamos a aproximarme. ¡Ay! ¡Brilla, brilla! El altar es más austero que la estatua. Nos parece nanananananana. La aproxima en la cruxativa que el león tiene en la zarpa. Empieza a brillar con una luz azulada. Irse destruir el altar. Destruir el altar. Yo qué sé. No me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. De momento me voy. Me elejo. ¿Y esto? Estatuilla... Roja de león... Destruita... ¿Tendrá algo que ver las estatuillas estas con esto? A ver... Pusimos el altar... Colocamos el... azul... Se ha muerto rojo. Pues voy a colocar ahora la roja. Se ha muerto amarilla. Por la amarilla. Azata dispuesta en el montón de plata. La senda más obvia... es humilde... segura... pero... reporta una recompensa digna de un... cocinero... no de un campeón. Hay que colocarla... de otra forma. Sí, se vuelve azul... pero... roja. No hay... Claro, pero... A ver... yo quito esta... se vuelve azul... amarilla. Oh... se apaga. Quitamos... No... creo que va a ser lo... azul... se vuelve rojo... y después amarillo. Irse. Recogemos todo. ¿Qué me da? ¿Monedas infinitas es esto? Me da una. Vale... como veo... pega tío... Tú... alumno. No crees que Gao... tenía algo que ver... con Dawnstar desaparecer... ¿sabes? Supongo que estás buscando... Dawnstar. Lo siento... pero no la he visto. Estoy sorprendida... que no sabes dónde está. Yo pensaba que tú... si alguien lo sabía. por la... desaparición de... Estruya de Alba. Sí. ¿Estás segura de que ella... no está por ella... en algún lugar? Siempre ha sido... tan nerviosa. Lo siento... pero no he escuchado... o he visto... algo extraño. Todos están aquí... excepto Gao... y él no tiene lugar... aquí más. Parece que estaba... en un momento... mientras estaba... en un momento... tal vez... Tengo que pensarlo... él estaba llamando... peligros... bajo su respiración. Eso es solo Gao... así que no pensé... nada de eso. Adiós. Espero que encuentres... Dawnstar. Ella siempre... era... lo llama... alumna. Este sí que es... una mujer. Este es otra... mujercilla. Kai Min. Vale... Kai Min... Wen... alumno. Curioso... que este sea... un alumno... y este sea... alumna. ¡Ay! Es un cambio de sexo... y no lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me río porque... es que es un fallo de traducción. Me río porque... es que es un fallo de traducción. ¿Quién puede encontrarla? Es tú. Quiero preguntarte... sobre Estrellas de... Estrellas de... Estrellas de Alba. No estoy seguro de que sé... algo que me ayudará. Con la excepción de Gao... todo el mundo está aquí. Tienes que pensarlo... él se agarró sus cosas... muy rápido... después de haber expulado. ¿Cuántos caminos han de la aldea? ¿Cuántos caminos han de la aldea? A mi lado hay solo un camino... y eso lleva hacia los aguas. Nunca he ido tan lejos. Nunca he ido tan lejos. Todo el mundo está llorando... que Dawn Star está desapareciendo. Ella es más responsable... que la mayoría de nosotros... hace que ella... se va a correr... más preocupante. En el lugar donde esté... espero que esté segura. Me siento desculpa... no he visto ni escuchado nada. Quizás... uno de los otros estudiantes... puede ayudarte. Buena suerte en tu procura. Tu colega, ¿te has visto, Largo? He escuchado sobre Dawn Star. Quizás puedo ayudar... en un pequeño modo. Fendó recibió... algunas gemas de Essence... y me ha pasado algunos... a mí. Tal vez te han usado... Vale. ¿Dónde sacar... provecho del entrenamiento... que me ofreces? Quizás no vuelva... hasta dentro de mucho tiempo. A ver... Ay, miércoles... se me apago el mando. Bueno, vamos a hacerlo... ¿Te quedo y razón? No sé jugar con... ¿Te quedo y razón? A ver... Vamos a ver... A ver... ¿Qué clase de entrenamiento... me ofreces? Ah, sí, entrenamiento. Por algún tiempo ahora... he ofrecido... por una pequeña venta... para estudiar a estudiantes... a través de un regimen corto... que les ayudará a mejorar... sus habilidades. Las lecciones que has aprendido... de mí... o de cualquier entrenador... por eso... van a quedarte con ti... y ayudarte a ti... más fuerte... o mejor... poder concentrar... tu mente o magia. Vamos a ver... lo que puedes aprender. mucho... estos son 200... tengo ya una... no quiero comprarme otra... esto me da... cuerpo 1... esto no la tengo... esto me da... espíritu 1... que será lo de Chi... y mente... será luego... lo otro... concentración... y concentración... menos 1... metería... menos 1... pero... es que todo esto... no lo sé todavía... no lo sé... no lo sé... no lo tengo muy claro todavía... voy a comprarme... esto... y esto... esto todavía no lo tengo muy claro... porque es que no me acuerdo... teniendo en cuenta... este juego... lo jugué... ya como... 10 años... eh... vender... vale... puedo vender lo que yo tengo aquí... que... jejeje... 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 eh... mira... una fortuna... vale... vámonos para acá... necesito... necesitarme de Chi... porque tengo muy poquito... no tengo nada... no tengo nada... no tengo nada... de Chi... eh... a ver... porque estaba mirando por ahí... oh no no... aquí tengo Chi... eh... ahí... dámelo todo... ah mira... me cura la vida también... y el otro estaba ahí arriba... hola niña... ha echado... a Gao... mmm... dame esto... ay... se acabó la pila del mando... jejeje... bueno... maga... esta que está en imagen... es la maga... está también muy chula... sí... aunque podría haberme cogido esta... podría haberme cogido esta... eh... no podía creerlo... lo ha matado... lo ha matado con un solo golpe... y se ríe... mientras que este pobre chico... agarró a su último... escapó... haga un tipo de saco... y... lo ha matado... hacerlo... una especie... de saco... y... El chico intentó andar por ahí, pero este estudiante lo desafió. Gao se despegó, volvió y mató a este pobre chico en un golpe. No podía decirlo. Era muy grande y se vea pesado, pero estaba mirando de un camino. No queríamos llegar a ese matrimonio. Seguimos fuera de vista mientras Gao fuimos hacia la puerta, fuera de la ciudad. Bueno, podría ser una persona. Posiblemente, pero estábamos demasiado lejos para decir por seguro. Si realmente quieres saber, ve a ese maldito. Seguimos por la puerta, fuera de la ciudad. Gao está en un desespero, pero podrías ser capaz de detenerlo todavía. Vámonos en tu guardia si realmente deseas buscarlo. Gao está malo con la rabia, como este pobre chico aprendió demasiado tarde. ¡Gao! ¡Maldito Gao! ¡Morirán de tu terrible sufrimiento! Vale, me gustaría ir un momento aquí abajo, donde estaba el... ...el tendero, este. Eh... ¿Tendero? No, aquí no estaba. ¿Dónde estaba el tendero? No sé. No sé. No sé. La puerta de la ciudad. ¿Dónde...? ¡Uy! ¡He perdido el mapa! ¿Dónde está el mapa? ¡Ahí estás! ¡Eso esperaba que te cambie por allá! ¿Hola? Espero que Gao y Dawn Starr no queden la ciudad. Los aguas no están seguros. No, no, no. Ven aquí, guapo. Eh... ¡Tendelo! Ah, es una pena, es una típica pena. ¡Bien! Sus envíos han llegado. Me río, porque qué... A ver, colega. ¿Qué tienes en la venta? Venga, va. Venga, va, rápido. Le tengo prisa. No te enrolles, colega. Sí, vamos a ver. Uy, estas de aquí tienen... Gema interior encantado. En... Encanto 2. Esta es cámara más de calidad inferior. Envuelve en un sueldo de vitalidad que la gente encuentre irresistible. ¡Encanto! Esta la tengo. Esta también. Intimidación. Intuición. Son menores, pero... Mira, me compro esta. Me compro esta. Me compro esta. Me quedo sin pasta, pero es que estas ya las tengo. Estas ya las dos ya las tengo. Vale. Vamos a ver un momento. Voy a meterme. Intuición. Intimidación. No. Cuerpo. Cuerpo. Esta es que me... Cuerpo. A tu cuerpo. Voy a quitarme... A ver. Ponte esta. Ponte esta. Y... Y ponte esta. Vale. Esto es cuerpo. Esto es mente. Espíritu. Esto es de cuerpo. Cuerpo. Ah, pero esta la tengo dos veces. Vale. Me pongo estas dos, porque como estas... No, estas tres, mejor dicho. Estas tres, no me acuerdo muy bien. Si se podía venir por aquí. Y eso. Pero claro, cuerpo me aumentará un punto de vida. Espíritu, pues un punto de aquí. Que cada punto es un 10. Tanto de aquí, de aquí y de aquí. Pero el otro no tengo. Vale. Mira, aquí puedo darme el puntito este. Hacerle aquí. No cancelar. Aquí. Esto aumenta el daño. De momento que me cuesta un poquito menos de eso. Vale. Guardamos. Y me parece que me quieren tener ese puntito ahí perdido. Y salir. Vale. Pues... La seguida de la ciudad. A ver. Mapa. Leñe. Mapa, mapa, mapa. Puerta de la escuela. Puerta del pueblo de dos ríos. A ver. ¿Será por aquí? ¿Por aquí todo recto? Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Tenemos que encontrar a nuestra compañera. Y a ver si la encontramos. Así que bueno. Si os ha gustado el vídeo. Y eso es. Si hay algún fallo. O cualquier cosa. Me decís en comentarios. Y nada más que deciros. Un saludo. Es bueno. Ser felices. Y... ¡Adiós!